No, mi amor, no te enojes, solo fue un simple like en su foto, ella solo es una amiga, mi amor. A ver, dame un besito, vaya, 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 no seas malo. ¡Alejate! ¡Respetame! ¿Vos crees que soy tonta? ¡Ay! Perdoname, bebé, te prometo que no volveré a hacerlo, pero vaya, dame un besito, vaya, vaya. ¡Ya te dije que no! ¡Respetame! ¡Respetame! Y andate con tu amiguita, esa. Vaya, bebé, vos sabés que sos la única a la que yo quiero. Vaya, bebé, dame un besito, vaya, no seas malita. ¡Ándate y respetame, pero te quiero!